¿Qué es la Comunidad Educativa? Otra vez lo mismo en estas dos escuelas, la 44 de la mañana y la 33 de la tarde. Hoy temprano la comunidad educativa otra vez vio a un roedor merodeando en el establecimiento y es por eso que el Consejo Escolar tomó la determinación de suspender nuevamente las clases en el mismo lugar que hace algunas semanas atrás también cubríamos, había muchísima preocupación porque habían encontrado más roedores, pero bueno, tenemos que comentar que otra vez lo mismo recién pudimos hablar con algunos de los directivos que ya se fueron y también con algunos docentes y nos comentaron que todavía no hay confirmación, obviamente hoy suspendía las clases como ustedes bien decían pero no hay confirmación de que el lunes se pueda retomar nuevamente la actividad en las escuelas porque, bueno, hay un protocolo compañeros, es el siguiente, nos explicaba un directivo. Va a venir la gente el lunes y también para contarle a las familias involucradas en esta comunidad educativa. Va a venir la gente del Consejo Escolar de Educación Zona Andina, el lunes 7 de la mañana va a constatar de que todas las trampas que pusieron durante toda esta mañana, bueno, no tengan ningún roedor, van a desinfectar nuevamente, ahí se va a realizar un nuevo acta para verificar que esté todo bien. Bueno, hay que esperar, hay que esperar. Lo que podemos decirle a las familias es que todavía no se sabe si el lunes se van a retomar las clases y es por eso que hay mucha preocupación porque decíamos otra vez en el mismo edificio pero dos comunidades educativas involucradas sin tener clases en un marco donde ya sabemos que los alumnos no están teniendo clases, ¿no? Esta semana hubieron dos paros enmarcados en distintas situaciones, por ejemplo, la marcha federal el miércoles, ayer el paro zonal de UNTER, así que bueno, los chicos otra vez sin clases. Germán, es justo esto último que decías, ¿no? Es el único edificio afectado porque recordamos que es un predio aquel donde hay varios establecimientos, todos muy pegados, está la escuela especial número 6 y la escuela primaria Las Quintas, pero siempre el edificio perjudicado es este, el del 33 y 44. Es así, bueno, ustedes, bueno, seguimos el caso hace un mes atrás y ya parecía que había terminado y bueno, lamentablemente, bueno, nosotros vimos, es un edificio muy viejo, Walter. Sí, sí, sí. Con mucha madera también, bueno, vos sabés, viste, un edificio que tiene muchísimos años y es raro, o sea, no se va a resolver. A ver, no estoy diciendo que hay que hacer un edificio nuevo, pero esto va a seguir pasando. Ahora viene el calor también, ¿no? Hay que tener muchas precauciones con eso. Nadie te da más plata que Rapicuotas. Si no te alcanzan tres, ahora podés sacar un préstamo de hasta 4 millones de pesos y no empezás a pagar en 90 días. Escribínos por WhatsApp al 221-600-7274 o acercate a la sucursal de Rapicuotas más cercana solo con tu DNI y saca un préstamo en cuotas fijas y en pesos. Encontrános en Tarmiento, esquina San Luis y Coronel Godoy E, número 496 Neuquén. Encontrános en Honduras, 1060 Centenario. Encontrános en Oneri, esquina Fañano, Bariloche. General Roca, número 775 Cipoletti. Tucumán, 451 General Roca. Italia, 47 Villa Regina. Nadie te da más plata. No hay motivo para ir a otra financiera. Nosotros sí te lo damos. Sujeto a aprobación crediticia. Promoción valida para clientes con 3 préstamos vigentes.